En la unidad de flagrancia, esta dama, quien prefirió el anonimato, denunciaba el robo del que decía había sido objeto en la mañana de este martes, en circunstancias en que salió de su casa rumbo al médico, y supuestamente este ciudadano, conocido popularmente como Pipiolo, aprovechó que la casa estaba sola para entrarse a robar lo que más pudo. Yo no estaba en mi casa, él se metió a mi casa y los vieron los vecinos de mi casa. Se me llevó algunas cosas, se me llevó plata, se me llevó un alacto, se me llevó las cosas de mi hijo, porque yo estoy recién de la luz. Es el conocido como alias Pipiolo, con este arma de juguete, como ven ustedes, amenaza a la gente. El hecho se produjo en la cooperativa Mirador del Valle, perteneciente a la Prosperina. Según relataba la dama, no sería la primera vez que supuestamente Pipiolo roba en su casa. Y es que ya todo el barrio lo conoce al extremo que los vecinos habrían tratado de detenerlo, pero él, de la manera más alevosa, habría sacado a relucir esta arma de juguete para amedrentar al pueblo y que no lo sigan. Al parecer ya es un delincuente conocido en el lugar, pero los vecinos al ver que se llevaba un objeto, procedió a seguirlo, a lo que le iban a reclamar al señor, el señor saca esta arma, que es de juguete, arma de plástica, pero como está ahorita arreglada, parece que fuera de verdad. Y con esto amedrenta a los buenos vecinos que quieren ayudar a la gente y por eso no lo pudieron atrapar en ese momento. Cuando me llamaron, yo fui a mi casa y él, como es que se llama, salió huyendo. Lo intentaron coger, pero él les enseñó un revólver, pero el revólver ha sido de juguete. Pero el arma de juguete no surtió efecto con la policía, quien logró la captura de Pipiolo en la llamada Entrada de la 8. Lastimosamente ya solo portaba este DVD, pues el resto de objetos los había vendido en menos de lo que canta un gallo. Pues seguimos a ubicarlo y localizarlo. Esto tenía entre, en la cintura de su cuerpo tenía esta arma. Ya simplemente, ya viéndola bien, es de juguete, forrada de algo de caucho, pero la gente piensa que es de verdad. Bueno, yo llegué y ya llegué muy tarde porque ahora estaba tratando de sacarme los puntos de la cesárea que tengo. Yo llegué y lo único que le encontramos fue el DVD, nada más que ya tenía, porque las otras cosas ya las ha vendido. Le dio la pena que ese no le está insoportable. Nada, la gente no lo soporta. La clínica recayó. Se ha desviado por el tema de las drogas. Y le roba al mismo vecindario. Le roba al vecindario, que eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Robarle aquí, ¿por qué no roba por otro lado y viene para acá? Sino que roba por aquí mismo y de aquí se pita con los familiares. Dice el refrán, una mandarina daña a la otra y la gente aquí es buena y sana, ahora se están dañando acogedamente ellos mismos solitos. Y una juventud que puede salir a trabajar, buscar el pan de cada día. Toda la cancha, del lado izquierdo se le metió una vecina. También. Se le metió el bolete, se le llevó todo. Calca Bocó Procedimiento explicaba que Pipiolo podría afrontar penalidades de hasta siete años. No solo por el robo, sino también por su alevosía al usar un arma de juguete para amedrentar a la gente. Bueno, con eso está intimidando para poder robar. Hay que ver la circunstancia, la denuncia de la señora presentada, ya que le había ingresado al domicilio y había sustraído varias pertenencias de la señora. Si es por el arma de juguete que estoy intimidando, eso es de cinco a siete años, dependiendo de la fiscalía como formula Caracón, según el parte de presión y las evidencias que se le encontró. Está amenazada a toda la gente. Estoy cansada porque ese hombre todas las veces llega y llega y llega a meterse a mi casa. Siguiendo el procedimiento normal y el patrullaje preventivo que se hace en diferentes sectores, a lo menos que es un lugar de difícil acceso, estamos pendientes a colaborar a la ciudadanía en todo. Alias Pipiolo por fin fue capturado y ojalá ya no vuelva a salir un buen tiempo. Gracias por ver el video.